El indicador global de actividad económica de septiembre va a la baja, también el Producto Interno Bruto del tercer trimestre a la baja, la venta de automóviles va a la baja desde hace unos años, pero este se está acentuando. Sin embargo, todos estos indicadores, presidente, de verdad no le preocupan o no le inquietan, o el resto de la economía, los indicadores que usted da, contrarrestan esto. ¿Cuál es la situación que usted ve en la economía? Eso último que acabas de decir, acabo de informar en el Zócaro, de la Ciudad de México, ¿qué indicadores son importantes? ¿Se están creando empleos? No nos pueden decir que no. Llevamos hasta octubre más de 600 mil empleos nuevos creados, sin tomar en cuenta, esto que estamos hablando los jóvenes, sin tomar en cuenta los 200 mil campesinos que tienen trabajo permanente, en Sembrando Vida. Estamos hablando de como un millón de empleos adicionales. Dos, el salario ha aumentado más que en 36 años de neoliberalismo. Tres, no tenemos problemas de inflación. De inflación ahora es igual a la de 2016. Cuatro, el peso se ha fortalecido, se ha apreciado en 4% en un año con relación al dólar. Cinco, ayer también se dieron a conocer los montos de remesas, ya 30 mil millones de dólares, hasta octubre. Tenemos una proyección de 35 mil millones, podemos pasar de 36 mil millones. Histórico, inversión extranjera, la mayor en toda la historia. Entonces, el bienestar, están llegando recursos como nunca a la gente humilde, a la gente pobre. Y a los pobres, en el caso de comunidades indígenas, al 95% de los hogares. Los que no están de acuerdo con nuestra política, los expertos, que se quedaron con el otro modelo, que tienen nostalgia por el neoliberalismo, pues siempre van a estar cuestionando. Y... 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 Y...